Muchos basurales que se han convertido en contenedores en cada esquina de los barrios donde esos basurales se encuentran con bolsas y bueno, usted sabe cómo es los perros que desarman la bolsa y toda la basura y todo lo demás. Todas esas cosas en las esquinas, más el tema de los yuyos, el desvanecimiento de las esquinas que están altos los yuyos impide ver en el tránsito normal por la calle, ver quién viene del otro costado por la mano y bueno, por ahí puede producirse algunas cosas o algunos accidentes. Esas situaciones, más las situaciones institucionales, hacen de que, bueno, Fría esté un poco descontenta con la situación que se está viviendo en el municipio. Bueno, sé que los vecinos, sí, levantan notas, se quejan, se realizan el pedido correspondiente por muchas cosas que necesitan, digamos, de la situación que está padeciendo, pero en realidad no conozco que fehacientemente que los resultados sean positivos ante estas cuestiones, este pedido, digamos, esta nota, no se advierte, digamos, en la sociedad de que haya una satisfacción de que se haya realizado bien el pedido correspondiente por nota o por lo que sea. Hay muchas diferencias, los sectores son muy heterogéneos, distintos puntos de la ciudad, y esta situación también hace que se complique. El centro, realmente, como le decía recién cuando llueve, bueno, es un río, es una pileta de natación en pleno centro, los vehículos evitan salir por el agua que hay, que son un gran cabal de agua, y se crea como un pozo en el centro y contiene a través del asfalto y los cordones. Y todo lo demás que circula hacia los distintos barrios, bueno, lo más complicado por lo general son los barrios que no tienen asfalto, son los barrios que son de tierra y que, bueno, no tienen una buena predisposición del accionar público para tratar de solucionar esas situaciones, se hacen críticas en todos los sectores, tanto, como le dije recién, de norte a sur, que corre el agua, como también de este a oeste. Todos los que ingresan al municipio como intendente, son electos por el pueblo, ofrecen ese tipo de situaciones y soluciones porque saben que eso es lo que hace falta en la Ciudad Fría. Pero, bueno, no se las ve, no se las vio lo que se hizo antes ni tampoco se las ve ahora. ¿Es una ciudad con falencias, piensa usted, doctor? Sí, tiene muchas falencias, muchas falencias, como le dije recién, una de las cosas más importantes son los desagües naturales hacia el río, donde debe correr por un solo lugar y manifestarse bien. Gracias. 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 Gracias.